Yo no soy petrolero. Petrolero activo representando. Hagan el saludo. La verdadera gente. Raperos Cabernico. Verdadero rango, verdadero tigre. Gángster de nacimiento. Lléguenle. El biflo produciendo. Perros ladran, pero saben bien que podemos con to. Rueden palomo entre los acribillados. Llegaron los molletos, los que sí tienen el flow. Rueden palomo, no nos hagan sacarlas. Segunda mente maquiavélica yo respiro maldad. Así que cuando te me tires no me supliques piedad. Que si te me pones hembra maduro te voy a dar. Si me tiro y de ese fondo tú sabes ejecutar. Después nos vamos a bonchar, nos trancamos en dos pinos. Con Ariel Al Capone y su secuace de asesino. Mandé al más fútbol alto que me baje diez mujeres. Y ya le dije al flow que no me pones. Quiero que me mande los poderes. Esto no es pa'l que quiere, esto es pa'l que puede. Hago los bonches por coro, tengo quinientas mujeres. Tengo una en Venezuela, en España y en Bogotá. Tengo en Estados Unidos, en Francia y en Irak. Aunque no puedo viajar, ella viene en donde mí. Tengo una pa' cada mes, ya no puedo ni dormir. Pile pinta en mi closet que no sé cuál es CV. Y fanáticos fudramos. Los locos que saquen mi CD. Rodeado en un mundo de maniáticos sin piedad. Menores antes de los trece pierden su virginidad. Hay ancianos que guillao de sano, le capió a fulano. Y yo en la esquina, parago en 30 bajos y alabano. Un chivato nunca falta, pero en el clan lo controlamos. Carrero pasamos y la vaina que donde quiera la pateamos. Si el problema es personal, lo secuestramos. También tenemos la balanza de trabajarnos, no paramos. Perros ladran, pero saben bien que podemos con dos. Rueden palomos, entre los acribillados. Llegaron los bolletos, los que sí tienen el flow. Rueden palomos, no nos hagan sacar la clon. Perros ladran, pero saben bien que podemos con dos. Rueden palomos, entre los acribillados. Llegaron los bolletos, los que sí tienen el flow. Rueden palomos, no nos hagan sacar la clon. Un ataque de cólico fue lo que te dio cuando me viste. La mierda se te salió. Yo to' el protegido y resguardado por papá Dios. Pero como quiera, yo ando con mi glow. Pa' explotarle la cabeza a cualquiera que se cruce. No dejo ni que me abrucen porque de esto es parejo. Muchos plomos pa' lo fresco, es lo que tenemos. No le paramos a na' en esto, no entretenemos. Un asesino a sueldo, este es mi trabajo. No te do' el machetazo, te do' el pa' abajo. Po, 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 te do' el pa' abajo. Po, 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 te do' el pa' abajo. Yo traigo plomo pa' el chivato, el que se pasa yo lo parto. No hago trato con novato, soy enfermo con las Tauro. Siempre ando atento ubicando el demagogo. Mariquita que a mí se me empante. Gasco le parto, palomo que dicen ser tigre. Y son mujercita, en la casa hablan como tigre. Y en la yeca mamita. Son mariquita y vuelan, son maripositas. Y así abran, ladran como pibull. Pa' llegarle al negro si supera este cuerpo en la calle. Yo soy el control. Supera a dos en la cima con dos gols. Soy loco con el fútbol, por igual con el vésbol. Me gusta el gol, lo va todo, eres playboy. Perros ladran, pero saben bien que podemos con to'o. Rueden palomo, entre los acribillazos. Llegaron los molletos, los que sí tienen el flow. Rueden palomo, no, no ha que sacarlo. Perros ladran, pero saben bien que podemos con to'o. Rueden palomo, entre los acribillazos. Llegaron los molletos, los que sí tienen el flow. Rueden palomo, no, no ha que sacarla glow. El biflo produciendo. El pico cría fama. El guerrero aterrón. Desde tan claro. No le hagan huella a uno. Will it to stay. Otro solo, verdadero tigre. De Jiménez, putté el récord. La compañía. Los petroleros. Free Edward Flow y Ariel Capone. Representando como quiera seguimos en pie de lucha. Pues uno de los ojos es duros. Vamos por el día de la lucha. No se güçan. No nos dayan. Llegaron asigniamos. Mas como quiera seguimos en pie de